Y ha fallecido la gran Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue parte también de la programación de nuestro canal con su programa federal Magdalena y el país durante tantos años. Ahí vemos una imagen precisamente cuando conducía este envío. Magdalena que había trabajado dos fines de semana atrás en su programa de Radio Mitre y el último sábado no pudo hacerse presente porque evidentemente su salud había desmejorado. Magdalena de una amplísima trayectoria, una valentía enorme, una periodista de raza y una defensora de los derechos humanos que lamentablemente sufrió el destrato de los mismos organismos de derechos humanos cuando la acusaron de colaborar con la dictadura, algo realmente insólito y que no se merecía una figura como la de Magdalena que fue parte de la Conadep, que tuvo la valentía de decirles en la cara a los dictadores lo que sucedía en el país y que fue la primera periodista que hizo pasar a los estudios de Radio Continental a las Madres de Plaza de Mayo tuvo un destrato que no merecía Magdalena sí merece todo el reconocimiento y todo el cariño que hoy se escuchó en los distintos medios y el reconocimiento del público, de colegas y de gran parte del espectro político también. La gran Magdalena Ruiz Iñazú que va a ser recordada como una de las grandes periodistas y defensoras de la democracia y de los derechos humanos en la Argentina. Que descanse en paz.